Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque si, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar, de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y moco de la franza Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando nos da más lana, la mola de hueja Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Toma la muerte, toma la muerte, si te quedas Si te quedas, ¿por qué no venís? Movela como sea, que ya llegó la hora Del baile del baile de la cafeta Para cambiar la suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Con la pelota encendida Lleva el alma de una ojeja Y el cuero es una jugada Si la suerte ya está echada Para ausentar la muerte Es el final del partido Para cambiar la suerte Reto un gol De corazón Para gritarle al olvido Para cambiar la suerte Vamos a bailar Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Lleva, Strategy, BartLeod Lleva, Strategy, Glifla Lleva, Strategy, Glifla Lleva, Uz gay Glifla rr rires Te la toco de primera, vos si querés la agarrás Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque nos quieras, lo verás En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo al latido de esta vibración Cayo, taquita, chilena y tablón El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Y si me pinta la cara, hoy no me voy a achicar Cuando me muerda la pena no voy a llorar Se ha terminado el festival En un picado cualquiera, mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento y no pienso parar Yo pongo el cuerpo hasta el final En una cancha o en un bar Dando la vuelta, manija, me doy Subiendo al latido de esta vibración Tú en el jueguito y tomas para el gol El fuego sagrado de mi corazón Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, no importa cuál sea el color Toco y me voy, la camiseta es como un dios Y bueno, vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gametear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos gametear para ausentar la muerte Y porque sí, porque sobran las bolas De matarla con el pecho y no tírala afuera Para jugar de locales cualquier cancha Aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando nos da más lana, la mola de huellas Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, si sabemos gametear, para ausentar la muerte Si sabemos gametear, para decir lo que viaja Con la pelota encendida, lleva el alma de una ojeja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Vamos a cambiar de suerte Me da un gol de corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos que a pelear para ahuyentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos que a pelear para ahuyentar la muerte Toma la voz, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Móvela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una queja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Para ahuyentar la muerte Y es el final del partido Vamos a cambiar de suerte Me da un gol de corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos que a pelear para ahuyentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sabemos que a pelear para ahuyentar la muerte No, 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 no Gracias.